¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Ganamos! ¡Lo logramos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Qué? ¿Ya se terminó? ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sakuragi! ¡Ya se terminó! ¡Espérenle un poco! ¡Sakuragi! ¡Pásenmelo! ¡No mientan! ¡Aún quedan cinco segundos! ¡Pásenmelo! ¡Ya basta! ¡No! Ya se terminó Perdimos ¡Pásenlo! ¡Sakuragi! Sé que te sientes humillado, pero ya terminó Perdimos Nosotros fuimos los perdedores ¡Sakuragi! 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 Pero... Jugaste bastante bien. Ya es hora de irnos, Sakuragi.